Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, que nos lo hagamos nosotros, pecadores, a unir la muerte de tu muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sacerdotes del Evangelio es nuestro tema, nuestro orientador, nuestro guía en este tema es el apóstol San Pablo. Vamos a tomar en esta reflexión, con la ayuda de Dios, vamos a tomar el capítulo primero de la primera carta de Pablo a Timoteo. No se nos olvide que Timoteo pertenece a esa comunidad que era tan cercana, tan entrañable para Pablo, es decir, la comunidad de Filipos, los filipenses. Y desde el saludo de esta carta, nos damos cuenta de la relación tan profunda, tan estrecha, que Pablo tiene con este discípulo suyo. El saludo es este, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Es decir, que Pablo tenía una relación de paternidad espiritual con Timoteo, y en cierto sentido, se veía reflejado, como un padre se ve reflejado en su hijo. Esto también nos demuestra el grado de confianza que le tiene Pablo a su discípulo, lo cual es muy importante para nuestro retiro, porque nos permite asomarnos un poco al corazón de Pablo, que es lo que queremos hacer en este momento. Nosotros estamos tomando a este apóstol como modelo de una persona consagrada totalmente al servicio de Cristo y como un sacerdote del Evangelio. Entonces, el saludo ya muestra esa relación de cercanía y de confianza. Inmediatamente en el versículo tercero comienzan las recomendaciones. Como buen padre, pues Timoteo le da consejos a su hijo. Tengamos en cuenta que Timoteo, lo dice la misma carta más adelante, Timoteo es una persona joven y por consiguiente necesitada de más guía, necesitada de más orientación. Capítulo primero, todo lo que vamos a leer es del capítulo primero. En el versículo tercero dice aquí, Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Este va a ser uno de los temas principales en las cartas llamadas pastorales, o sea, primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Hay una gran preocupación por el tema de la doctrina y este aspecto de la doctrina no está desconectado ni de la liturgia, ni de la espiritualidad, ni de la evangelización. Nosotros, como sacerdotes, seguimos el criterio que nos mostró San Juan Pablo II en su carta sobre los sacerdotes o sobre el sacerdocio. Ese es un documento que yo creo que vale la pena refrescarlo de tanto en tanto. No lo haremos en este retiro, pero así como para lectura espiritual, lectura muy formativa para nosotros, ese documento se llama Pastores Dabo Bovis. Tiene un poco más de 20 años, unos 25 años, esa carta del apóstol, una carta del Papa San Juan Pablo II. Y en esa carta desarrolla el Papa una idea que en realidad ya venía de tiempo atrás y es las dimensiones del sacerdocio. Hay una dimensión humana, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión intelectual y hay una dimensión pastoral. Y el sano equilibrio en nuestra vida ministerial, el sano equilibrio del sacerdote, muy especialmente del sacerdote diosesano, está en cuidar de esas cuatro dimensiones. No descuidar lo espiritual por dedicarse solo al estudio. No descuidar la evangelización por dedicarse solo a la oración. Pero tampoco descuidar la oración por dedicarse solo a lo pastoral. Es decir, hay como una unidad que el Papa Juan Pablo II dice unidad que se encuentra en la caridad pastoral. Es decir, el amor que nosotros recibimos de Cristo buen pastor y el amor que en nombre de Cristo le queremos dar a nuestra gente. Entonces la caridad pastoral es la que le da unión a esas cuatro dimensiones. A mí personalmente me sirve recordarlas con frecuencia porque por las ocupaciones que uno tiene, por el temperamento que uno tiene, por la formación que uno ha recibido, a veces uno tiende a exagerar una de esas dimensiones en detrimento de las otras. Entonces tengamos eso como una especie de reflector que está iluminando todo este camino. Con eso claro, debemos destacar que en las cartas pastorales, San Pablo enfatiza el tema doctrinal. Y yo creo que este es un tema en el que hay algunos malos entendidos. Con la ayuda del Señor y especialmente en esta predicación queremos abordar algunos de esos malos entendidos. ¿Cuáles son? A veces se piensa que la doctrina se opone a la misericordia. Es decir, que lo doctrinal se opone como a lo pastoral. Y que si somos demasiado exigentes en términos doctrinales, entonces vamos a ser rígidos o vamos a ser intolerantes o vamos a ser poco compasivos en el servicio a los hermanos. Eso es como poner una oposición que en el fondo es una falsa oposición entre lo doctrinal y lo pastoral. Ese es un aspecto, por ejemplo, en donde hay un malentendido con el asunto de la doctrina. Otro punto que también es conflictivo, que también es candente con respecto a la doctrina, es que a veces se opone una etapa de la iglesia a otra etapa de la iglesia. Es lo que explicaba el Papa Benedicto cuando hablaba de la hermenéutica de la ruptura y la hermenéutica de la continuidad. Concretamente, refiriéndose al concilio Vaticano II. La hermenéutica de la ruptura se da en dos versiones. Hay algunos que dicen, llamémoslos tradicionalistas o ultratradicionalistas, que ven la iglesia verdadera más o menos hasta el Vaticano II. Ya con el Vaticano II, todo se, todo se, como dice la canción, todo se derrumbó. Todo se derrumbó dentro de mí. Todo se derrumbó en la iglesia con el Vaticano II. Cuando se perdió la misa, que esa sí era misa. Cuando se perdió la misa, así como se tenía que celebrar con toda su solemnidad. Cuando se perdió eso, ya se perdió todo de ahí en adelante. Llevamos, según ellos, llevamos unos 60 años de catástrofe en la iglesia. Esa es hermenéutica de la ruptura. Y otros utilizan el concilio Vaticano II, pero en el otro sentido, como descalificando todo lo que había antes del Vaticano II y presentando únicamente lo que viene del Vaticano para acá, en términos de, en términos de ese sí es el verdadero evangelio. Esa sí es una respuesta a nuestra gente. Esa sí es una vida sacerdotal auténtica. Esto es hermenéutica de la ruptura. Lo que propone Benedicto y lo que intentó hacer el Papa Juan Pablo II fue una hermenéutica de la continuidad. Es decir, darnos cuenta que la iglesia necesitaba ese punto específico, ese punto de encuentro, de diálogo, incluso de confrontación, que fue el Vaticano II, pero que la iglesia sigue siendo iglesia después del Vaticano II. Estas tendencias de oponer lo preconciliar y lo posconciliar, estas tendencias son muy fuertes también hoy en día. Ahí hay una tendencia, por ejemplo, en algunos sacerdotes relativamente jóvenes, digo yo pues que ya voy avanzando ahí en mis años, entonces hay unos sacerdotes relativamente jóvenes que se aferran a ciertas prácticas y en ellas creen encontrar toda la esperanza de la iglesia. Yo pues hago presencia en redes sociales y tengo un buen número de sacerdotes que a los que sigo en estas redes sociales, algunos de ellos pues también me siguen, pero eso no es lo que importa aquí. Y entonces me doy cuenta como algunos de estos sacerdotes, de tendencia así como muy rígida, muy formalista, alguno de ellos, por ejemplo, decía, ¿cuándo volveremos a la misa tradicional? Es decir, ellos están esperando como que en toda la iglesia salga un decreto que diga, bueno, vamos a volver todos a la misa al modo tridentino. Eso causa una tensión doctrinal bastante fuerte, una tensión de intolerancia que hace que los que van en esa tendencia ultraconservadora no encuentren interlocutores en los que van en una tendencia progresista, porque los otros quisieran más bien una misa donde se reemplazaran los textos de la Biblia por el periódico, por cualquier otra, o por un poeta hindú, o por cualquier otra cosa. Entonces, ahí tenemos una ruptura también. Este tema doctrinal es un tema complejo, es un tema que hay que saberlo tratar y por eso yo realmente estoy suplicándole mucho a Dios que nos acompañe en estas reflexiones para poder seguir lo que es el corazón de Cristo, en esta materia, porque finalmente es Él en quien encontramos al mismo tiempo la verdad más esplendorosa y el amor más perfecto. Es en Cristo donde podemos encontrarnos todos. Es en Cristo donde nosotros podemos encontrar que la doctrina no está jamás separada, la sana doctrina no está jamás separada de la espiritualidad no está jamás separada, de la caridad pastoral no está separada de una vida interior profunda. Entonces aquí nos habla Pablo ya del problema, el problema de las doctrinas extrañas. dice aquí, te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Discusiones inútiles. Comentábamos en la homilía de esta mañana exactamente eso. Cómo para el judío la genealogía es fundamental y de hecho el evangelio que tiene un poco un contexto más judío que es el evangelio de Mateo, ¿cómo empieza? Genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Catorce generaciones de Abraham a David. Catorce generaciones de David al destierro. Catorce generaciones del destierro hasta Jesús. Es decir que las genealogías eran vitales para ellos. Lucas también hace una genealogía de Cristo, me parece que esa es la altura del capítulo tercero de su evangelio, hace también una genealogía de Cristo que se remonta no hasta Abraham, sino hasta Adán. Mostrando que Jesucristo es de nuestra raza, que Jesucristo es uno como nosotros. Es interesante esos dos enfoques de la genealogía. Mientras que a Mateo le interesa sobre todo mostrar que Jesucristo es descendiente de Abraham y pertenece al pueblo elegido. Y por consiguiente es aquel en quien se cumplen las promesas de Dios, hechas a Abraham y los patriarcas, a los profetas. Lucas lo que le interesa es mostrar que Jesucristo es uno como nosotros, es hermano nuestro. Entonces las discusiones en ese tiempo tenían mucho que ver con ese tema de las genealogías. Y lo que me interesa de esta frase que dice Pablo, estamos en el versículo cuarto es, da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Donde se muestra cuál ha de ser el criterio del servidor de Dios. ¿Cómo hago yo para que avance el plan de Dios? ¿Cómo hago yo para que mi gente crezca en Cristo? ¿Cómo hago yo para que esto, esto que estamos viviendo, pase al siguiente nivel? Avance. Esa es la gran preocupación. La gran preocupación del ministro de Dios, del sacerdote del Evangelio. Hacer avanzar el plan de Dios. Y eso me parece muy interesante. Por ejemplo, desde el punto de vista parroquial. Piense usted esto. El encargo que usualmente se recibe cuando se llega a una parroquia es un encargo por un número de años. Las costumbres cambian de diócesis a diócesis. En algunas diócesis es, qué sé yo, típicamente cinco años, seis años, siete años, no sé cuál sea la costumbre más frecuente aquí, ni es el número que nos interesa. Pero qué interesante que usted mire desde el momento en el que usted recibe el encargo de una parroquia, usted mire su servicio como voy a hacer avanzar el plan de Dios. O sea, mi tarea aquí es que esta comunidad crezca en Cristo. Esa es mi tarea. A eso vine. Yo no soy simplemente un funcionario. Yo no soy un administrador pasivo de unos sacramentos, por ejemplo, que son vitales, por supuesto, y tienen toda la gracia de Dios. Pero yo no soy solamente eso. Yo quiero que avance el plan de Dios, que mi gente crezca en Cristo. Y eso se da, nos dice San Pablo, por la fe. Eso que te dije, le dice Pablo, te lo encargo ahora. El propósito de nuestra instrucción, mira cómo une doctrina y caridad. Estoy en el versículo 5. La traducción que estoy leyendo es de la Biblia latinoamericana. Es interesante comparar con otras traducciones, con Jerusalén, con la Biblia de Navarra. Hay varias que son conocidas. Entonces, el número 5. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Es decir, que la doctrina, la verdad, nunca está desligada de la caridad. Porque finalmente, la verdad que nosotros queremos presentar es la verdad de un amor puro. Amor que tiene su fuente en Cristo. Amor que ha conquistado nuestros corazones. Amor que desde nosotros se derrama sobre la gente. Entonces, la razón por la que nosotros hemos de ser exigentes, sanamente exigentes, en materia de doctrina. La razón principal es porque queremos que el amor llegue sin contaminación. Porque nosotros queremos que la noticia del amor llegue completa. Cada aspecto doctrinal, cada aspecto de nuestra fe es un resplandor de un amor incomparable. Y cada cosa que Dios nos ha dado es muestra de la manera como nos ha amado. Entonces, la obsesión doctrinal, obsesión entre comillas, nuestra obsesión doctrinal no es simplemente por una especie de coherencia intelectual, no es simplemente para que me queden bien armadas las ideas, no es simplemente para que la formación que yo recibí sea la que le quede a la gente, no es un tributo a las ideas. Nuestra ortodoxia no es un tributo a las ideas. Nuestra ortodoxia es un esfuerzo de amor para que la noticia llegue completa. Y esto vale la pena, esto vale la pena explicarlo un poquito más. Pero repito esa frase. Nuestra ortodoxia, que por supuesto se da por descontada, nuestra ortodoxia no es un tributo a las ideas. Nuestra ortodoxia es un esfuerzo de amor para que la noticia de la salvación llegue completa, esplendorosa, fresca, perfumada, grata. Eso es lo que queremos. Entonces pensemos, pensemos por ejemplo, en un tema como el amor humano. Es un tema de discusión, especialmente en nuestra época, por las distintas tendencias que hay hoy sobre orientaciones sexuales y todo aquello. Cuando nosotros defendemos el plan de Dios para el matrimonio, cuando nosotros decimos el plan de Dios es unión estable hasta la muerte entre un hombre y una mujer, unión santificada por el Espíritu y abierta al don de la vida, esa es una de las maneras de definir lo que es el matrimonio cristiano, nosotros lo que estamos diciendo, lo que estamos contándole a la gente, es la belleza de lo que Dios ha querido. Eso que Dios ha querido es bueno. Eso que Dios ha querido trae alegría. Eso que Dios ha querido bendice la raza humana. Eso que Dios ha querido es lo que nosotros anunciamos. Entonces al presentar el amor humano en esa perspectiva, nosotros estamos en primer lugar proclamando la manera como Dios nos ha amado, la manera como Dios ha querido que nosotros vivamos ese amor en las familias. Eso es lo que estamos contando. Entonces, mantener una doctrina clara sobre el matrimonio no es simplemente un tributo a las ideas, insisto en ese pensamiento, sino que mantener una doctrina clara sobre el matrimonio es lograr que a todas las generaciones les llegue el plan completo, les llegue la noticia completa. Ahora bien, alguien podría replicar, está muy bien, usted quiere que llegue esa noticia completa, pero ¿y qué hacemos con las personas que tienen otros gustos, otras preferencias, otras orientaciones? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, es que la noticia del amor de Dios y la noticia de la salvación indudablemente incluye un sí a un camino y un no a otros caminos. Entonces, es necesario darse cuenta que no todo lo que el corazón humano desea es para su bien. Entonces, nuestra catequesis sobre el amor humano debe incluir ese elemento, que hay una educación del deseo, que el deseo no es el Señor, que el deseo no es la última norma, porque el deseo puede estar y de hecho a menudo está contaminado con toda clase de influencias. Por ejemplo, el deseo puede estar contaminado por tendencias sociales. Le voy a contar una cifra que aprendí hace poquito. Hace siete años está este imperio de las comunicaciones que se llama National Geographic, que todos seguramente hemos oído mencionar. National Geographic produce cine, produce televisión, produce internet y produce impresos. Concretamente hay una revista que fue con lo que empezó National Geographic y que existe hace décadas y décadas, creo que ya tiene cerca de 100 años o un poco más. National Geographic pues es realmente un imperio de las comunicaciones científicas. Bueno, National Geographic hace siete años sacó en su portada a una niña hermosa, una niña bonita, que no era una niña, era un niño. Es decir, estaba presentando lo que era la realidad nueva de los niños y las niñas llamados trans. Eso estaba presentando. Entonces, esta criatura aparecía ahí en una posición no digamos seductora, pero sí un poco sensual, como acostado o acostada, no sabe uno cómo decir. esta persona aparecía acostada en una postura un poco sugerente, nada pornográfico, pero sí sensual, con mucho rosado, con el cabello teñido. Es un niño que se estaba haciendo un tratamiento hormonal, lo que se llama un supresor, un supresor hormonal o supresor de pubertad. Lo que hace ese supresor de pubertad es bloquear el proceso natural que llega en la pubertad con el desarrollo de las glándulas sexuales y que por lo consiguiente produce una cantidad bastante fuerte de testosterona que a su vez va a traer los cambios sexuales primarios y secundarios. Los supresores de pubertad lo que hacen es bloquear esa llamémoslo así efusión de testosterona de manera que no se desarrollan los genitales de la persona, no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y si al mismo tiempo junto con ese supresor se le empieza a dar progesterona y se le empieza a dar estrógenos, entonces la persona empieza a desarrollar caracteres femeninos. Eso era lo que le estaban haciendo a este niño. Bueno, yo creo que a medida que usted me va oyendo usted se va dando cuenta de lo serio que es este tema. sobre todo porque después de que usted suprime la pubertad en una persona sea un chico o una chica el proceso no es el proceso no es totalmente reversible. Un momentico. Un momentico. usted mientras tanto vaya pensando en ese ser humano al que le suprimieron la pubertad y las consecuencias que eso trae porque esa es la parte más interesante esa es la parte más interesante vamos a ver aquí cómo nos va con nuestra transmisión entonces a este a este ser humano que en ese momento tenía como unos 12 o 13 años empiezan a inyectarle estrógenos y empiezan a meterle supresores de pubertad para que no se desarrolle como un varón entonces por consiguiente se da un subdesarrollo testicular se da un subdesarrollo genital y empieza a tomar formas femeninas o sea por ejemplo a desarrollar pues los pechos y las formas típicas de la mujer esto se hace en un niño de 12 años y esto sucedió hace 7 años dos cosas quiero comentar sobre ese tema primer elemento cuando National Geographic que es un imperio he utilizado la palabra ya por tercera vez que es un imperio de las comunicaciones cuando National Geographic empieza a darle fuerza al tema transexual se multiplican oígame la cifra que no estoy exagerando se multiplican en un 4 mil por ciento 4 mil por ciento eso significa se multiplican por 40 los casos de niños y niñas que piden cambio de sexo quiere decir que de repente hay 40 veces oiga lo que le estoy diciendo 40 veces más niños que quieren ser niñas de repente en la humanidad hay 40 niños más 40 veces más niños que quieren ser niñas de repente no es el efecto de una propaganda es el efecto de una publicidad es el efecto de un marketing es el efecto de lo que sale en la televisión de lo que sale en los medios de comunicación otro fenómeno parecido que se ha estudiado son las olas del lesbianismo ¿cómo suceden las olas del lesbianismo? sobre todo en los colegios de niñas ahora la gran mayoría de los colegios son mixtos pero sobre todo en los colegios de niñas esto pasaba mucho ahora pasa un poquito menos pero sigue sucediendo se pone de moda ser lesbiana entonces me comentaba un sacerdote amigo mío que en ese momento trabajaba en una pequeña población en Boyacá yo estuve allá con un grupo de amigos de un grupo de Bogotá que se llama Familia Espiritual que yo acompaño estuvimos allá en misión en esa población fuimos para una misión de Semana Santa y hablaba con el sacerdote estaba yo hablando con este querido sacerdote y pues yo tenía un poco la idea de lo que a veces decimos que la gente del campo un poco más sana tal todo aquello y me dice este padre no crea Brian Nelson en este momento una situación que tenemos en el colegio es una ola de lesbianismo casi la mitad de las niñas se están declarando lesbianas y se volvió moda tener novia o sea que las mujeres tengan novia a mí me pasó también en una misión que estuve en California éramos varios sacerdotes una actividad bien grande con un congreso carismático y nos turnábamos entre la predicación la confesión todo aquello yo estaba sentado confesando y se acercó una chica de unos 15 años esta historia la he comentado varias veces se acercó una muchachita de unos 15 años y me dice ella hablaba con alguna dificultad el español pero de todas maneras quería hablar conmigo en español y me dice yo no vengo a confesarme yo quiero hablar con usted porque porque yo me siento rara entonces bueno uno sabe que como sacerdote pues hay que ser muy prudente sobre todo con las declaraciones de los menores de edad yo me siento rara le pregunto porque dices eso porque dices que te sientes rara y me dice ella esto sucedió hace fácilmente unos 15 años California Estados Unidos me dice ella porque todas mis amigas ya han tenido novia y yo no o sea ella se siente rara porque ella es la única que se siente heterosexual por eso se siente rara entonces que es lo que te quiero decir con esto lo que te quiero decir es que cuando uno predica la verdad de Dios sobre la sexualidad humana que hay documentos buenísimos pero muy buenos de la congregación para la doctrina de la fe también los obispos la conferencia episcopal de España sacó un documento muy bueno sobre este tema sobre el amor humano esos documentos hay que leerlos entonces que es lo que está sucediendo cuando yo predico la verdad sobre la sexualidad humana alguien me dirá estás reprimiendo al que tiene sus tendencias no mira la historia de este chico porque te cuento la historia de este chico el de National Geographic porque siete años después ese ser humano no quiere hablar de su cambio de sexo él suprimió su transición a ser mujer ahora no es mujer ni hombre su genitalidad quedó alterada para siempre National Geographic dijo en su momento que los supresores de pubertad eran reversibles falso falso y falso se le ha causado un daño para siempre a esa persona si usted busca un poco en internet le recomiendo por ejemplo un portal que se llama religión en libertad que trae muchísimos testimonios de muchos de muchas personas no solo estos temas de sexualidad si usted mira por ejemplo en religión en libertad hay varios testimonios testimonios de personas que han practicado no que han tenido imaginaciones homosexuales que han practicado la homosexualidad durante años me acuerdo mucho el caso de un caballero que contaba el católico y él dice yo me sentía mal cuando empecé a tener relaciones homosexuales yo me sentía mal y yo iba donde los sacerdotes él era católico familia católica yo iba a confesarme y los sacerdotes siempre me decían mira acéptate es tu realidad no te preocupes por eso Dios te hizo así o sea todos esos mensajes que envía sobre todo James Martin a todo el mundo porque ese es el apóstol el número uno de este tema entonces los sacerdotes le decían continuamente lo que le decían era acéptate evita así la promiscuidad no la promiscuidad no es buena trata de tener una pareja estable no sé qué qué más cosas y comenta él que a pesar de que los sacerdotes le decían eso los sacerdotes católicos obviamente a pesar de que los sacerdotes le decían eso él no encontraba paz un día se encontró con un sacerdote que le dijo algo diferente le dijo haces bien en confesarte porque esa no es esa no es la vía ese no es el camino así no es no se trata de llenar a las personas de trauma de culpa no se trata de eso como bien dicen varios psicólogos conozco varios psicólogos católicos que han tratado de estos temas si ustedes quieren buscar el nombre de este señor que da su testimonio en religión en libertad el apellido de él es Cohen se escribe C-O-H-E-N vale la pena leerlo porque yo aquí no me expreso bien y es que hay que leer esa misma persona hay que ver lo que dice la misma persona este señor tiene una historia tan interesante de como él cuando se encontró con el sacerdote entre comillas rígido el sacerdote que le dijo eso si es pecado empezó su libertad pero lo más hermoso es que ese sacerdote y las personas que le acompañaron no se dedicaron simplemente a señalar y a hundir que eso no es lo que nosotros tenemos que hacer sino más bien entender acompañar y ayudar a la persona y la ayuda fundamental y esto me lo han corroborado varios psicólogos la ayuda fundamental en temas de confusión de identidad sexual la ayuda fundamental está en mirar qué ha sucedido en la infancia de las personas qué ha sucedido en la familia de las personas hermanos como les decía algunos de ustedes voy a cumplir 32 años de sacerdocio si Dios me lo permite este año los cumplo y desde el año número uno yo he tenido algún tipo de servicio pastoral con homosexuales tanto hombres como mujeres y hay tantas historias yo solo les voy a contar una que la he contado otras veces y que a mí personalmente me conmovió mucho llegó una persona a través de uno de estos grupos que uno trata de servir llegó una persona que quería hablar conmigo yo tenía conciencia pues me habían dicho y luego la misma persona me dijo esta era una mujer no les estoy hablando de una mujer que tenía ideas homosexuales no, les estoy diciendo de una mujer que ha vivido con otra mujer o sea, ya han vivido toda la práctica entonces se acerca a esta mujer nos ponemos a hablar yo le cuento con toda sinceridad porque creo que uno tiene que ser honesto yo le cuento con toda sinceridad mira, lo que yo creo con respecto a la homosexualidad es lo que enseña la iglesia católica en el catecismo y le comento le comento a ella mira, sucede esto y esto y siempre con una actitud pues de mucho cariño una actitud de mucho respeto por supuesto y siempre también con mucha claridad porque el lema mío en este sentido es que la caridad no riñe con la claridad y la claridad no riñe con la caridad esas dos palabras que son tan parecidas hay que saber mantenerlas juntas caridad y claridad entonces le comento a esta mujer ella en ese momento estaba pues en una relación obviamente con otra mujer pero seguimos hablando seguimos hablando porque esto es de proceso esto es de oración esto es de entender a la persona pero al mismo tiempo mostrarle el camino es este el camino es este el camino es este que es exactamente lo mismo que con cualquier otro pecado y este mensaje lo quiero dar con toda la fuerza de mi alma mi manera de decirlo hermanos queridos es no le pongamos corona a ningún pecado el hecho de que sea pecado sexual no cambia absolutamente nada en materia de que es pecado y hay que salir del pecado yo no sé por qué en nuestro tiempo mejor dicho si sé es básicamente por la entronización de la subjetividad pero en nuestro tiempo hay como una entronización de todo lo que es sexual como quien dice que no se puede uno meter en eso como que eso es la vida privada como que cada quien verá no, no es cierto no es cierto que cada quien verá nosotros desde el evangelio de Cristo tenemos el deber de amor de meternos en todo nosotros somos la gente metiche por excelencia nosotros tenemos que meternos en todo si una persona está robando si una persona está mintiendo si una persona tiene el vicio del juego si una persona tiene un resentimiento contra un hermano y le dice a usted que yo no puedo perdonar a ese desgraciado porque mire lo que nos hizo y mire como nos robó y usted sabe que es una persona que está resentida usted que hace con ese resentido le dice Dios te hizo así usted que hace con la persona resentida le dice aprende a convivir con tu resentimiento usted que hace con la persona resentida empieza a tachar y a desfigurar los versículos de la Biblia que hablan de odio para que la persona no se sienta ofendida si usted ve que una persona está llena de resentimiento usted como la trata usted entiende que la persona está resentida porque es que de verdad el otro fue un desgraciado la verdad que el otro si lo robó la verdad que el otro hizo una cosa asquerosa usted lo entiende usted lo entiende pero usted que hace usted le dice mire el camino del resentimiento no te va a llevar a ninguna parte hermano por ahí no es o sea yo te comprendo pero espérate usted seguramente le dice oremos usted seguramente le dice voy a orar por ti usted seguramente le pasa un video le pasa una lectura le da un consejo dos meses después el hombre vuelve y le dice pues me puedo sentir un poco mejor pero mire vino aquí al pueblo el tipo ese otra vez está hablando del hermano y yo es que me doy cuenta padre que yo no lo puedo ver es que no lo puedo ver no lo paso usted que hace le dice no entonces ahora si tiene derecho a odiar usted que hace usted acompaña usted acompaña amorosamente a esa persona pero usted no se mueve de lo que es la doctrina porque no se mueve de lo que es la doctrina por amor a la persona porque dejar a la persona encadenada en lo suyo no sirve porque producir una generación de hombres y mujeres mutilados no sirve sigo la historia con la lesbiana esta que me sucedió a mí seguimos conversando con ella siempre con cariño yo saludo a estas personas como saludo a todo el mundo en muchos lugares de Colombia se acostumbra saludar con un abrazo a hombres o mujeres a muchas veces a las mujeres se acostumbra besito en la mejilla yo no tengo ningún problema con eso yo la saludo igual la trato con cariño seguimos hablando ella sigue asistiendo a los grupos durante un tiempo se largó se fue del grupo porque ella sentía que la predicación era muy fuerte era antipática pasó años por fuera volvió al grupo un día después de que ella vuelve al grupo esta es la parte que a mí más me conmovió llega la fecha del día del padre aquí en Colombia y esta muchacha se aparece en el convento con un regalo para mí me da un regalito alguna cosita para el escritorio un detalle bonito y me dice con los ojos humedecidos es la primera vez que le regalo algo a un hombre ella había sido abandonada por el papá que además había sido un mujeriego la mamá llena de resentimiento empezó a buscar novio los hijos quedaron abandonados y dos de las hijas de ese matrimonio tomaron el camino del lesbianismo porque se encontraron con un combo un combo de mujeres de esa tendencia y de ese estilo entonces lo que uno tiene que hacer es acercarse con amor uno no tiene que hundir a las personas en el infierno jamás ese no es nuestro interés nuestro interés pues si Cristo lo dijo yo no he venido para condenar sino para salvar nuestro interés es tender la mano pero si yo le presento a esa muchacha eso es precisamente porque en Cristo la amo y porque quiero lo mejor para ella nos dicen no pero es que eso es lo que ella quiere es que esa es su tendencia cuando uno ha hablado es que perdónenme que hable así yo sé que esto suena muy pedante y muy arrogante pero yo creo que pocos sacerdotes han tenido tantos diálogos con homosexuales como este servidor con todo el respeto cuando uno habla una vez hablando con una de estas mujeres le preguntaba pues un poco como estaba y su relación y todo esto y entonces me dice me dice que está mejorando y me dice que en lo peor de su soledad porque viven una soledad terrible y viven una angustia terrible la angustia es que como no hay fecundidad natural toda la angustia toda la preocupación de ellos tanto hombres como mujeres es como no perder a la pareja y por eso y por eso desarrollan unos celos terribles unos celos enfermizos una angustia espantosa y me dice en lo peor de mi situación yo cambiaba de pareja cada 15 días o sea usted piense cuál es la vida de una persona que cada 15 días tiene que salir a ver a qué vieja me conquisto porque no puedo quedarme sola esa es la realidad entonces fíjate que la doctrina la doctrina que nosotros enseñamos es una doctrina exigente por supuesto es una doctrina que tiene cruz por supuesto es una doctrina que Cristo la llamó la puerta estrecha tiene toda la razón lo que nosotros enseñamos es la puerta estrecha tiene toda la razón es el camino arduo y dice Cristo pocos dan con él pero eso es lo que nos corresponde anunciar a nosotros y anunciar eso por amor yo le aseguro que Cristo nos ama tanto nos ama tanto que si hubiera un camino más fácil nos lo hubiera dicho si Cristo nos dice que el camino es la cruz si Cristo nos dice que el camino es cuesta arriba y por la puerta estrecha nos lo dice por amor y si Él dice que el matrimonio es para toda la vida nos lo dice por amor y si Él nos dice que el que persevera hasta el final ese se salvará nos lo dice por amor y si Él nos dice el que no se pospone a sí mismo el que no muere el que no pierde su vida por mí no la salva ¿por qué nos dijo esa frase? por amor entonces no desconectemos ese es el mensaje que estoy dándoles a partir de San Pablo no desconectemos la doctrina del amor la doctrina no es idolatría de las ideas que es un mensaje que a veces nos está llegando por ahí hay algunas personas que dicen eso la doctrina como si fuera no es que tú adoras las ideas claro incluso hay personas que me lo han dicho ¿no? personas que me han dicho como usted ha sido profesor toda la vida usted cree que todo es únicamente lo del salón de clase no señor en primer lugar por bondad de Dios y por sabiduría de mi comunidad yo nunca he estado desconectado de la actividad pastoral y cuando me enviaron a hacer el doctorado una de las condiciones es que tenía que ser una parroquia y yo tenía horario de confesión y tenía misa todos los días o sea yo Dios me libre de que uno se encierre en una pared de libros si uno se encierre en una pared de conocimiento desconectado de nuestro pueblo eso no puede ser pero tampoco vengamos con el pretexto de que el servicio pastoral nos autoriza a decir cualquier bobada o a torcerle el camino a la gente la otra ventaja que tiene la doctrina es que la doctrina hermanos nos evita muchos malos entendidos por ejemplo en esta palabra que ha sido tan importante en el pontificado de Francisco la palabra misericordia en eso yo creo que sé que es un tema polémico pero bueno yo trato de servirlos a ustedes y trato de servir a Cristo y al evangelio de la mejor manera mire esto de la misericordia es un poco es un poco delicado si uno no tiene claridad le insisto la claridad no tiene por qué reñir con la caridad mire usted por ejemplo esto resulta que en algún lugar se se planteaba esta discusión si las personas que están en nueva unión lo que llaman aquí los vueltos a cazar los llaman también parejas irregulares en castellano antiguo se llamaban adúlteros si una persona que está en adulterio se puede recibir para que realice algunas funciones en la iglesia muy parecido a lo que ha venido después con este tema de las bendiciones y entonces uno puede decir que terrible es que una persona que está tratando de rehacer su vida oiga ese lenguaje tan compasivo que suena una persona un pobre ser humano que está tratando de rehacer su vida le cerramos la puerta lo excluimos que terrible estamos excluyendo a esa persona bueno ahora yo le cuento la otra perspectiva porque es que cuando nosotros hablemos de misericordia por favor hay que pensar en misericordia 360 grados la misericordia tiene que ser 360 grados mire para todas partes porque usted dice misericordia del hombre que está tratando de reconstruir su vida y cuál es la misericordia para la esposa que fue abandonada ustedes como sacerdotes tienen que haberse encontrado con el dolor de los hijos abandonados ustedes tienen que haberse encontrado porque eso está en todas partes usted sabe lo que son los hijos abandonados usted sabe el dolor yo me he encontrado con esos casos muchachos de 12 de 13 años un chico que tenía 13 años y empieza a ver que hay peleas entre el papá y la mamá se gritan se insultan ya las peleas se convierten en una acusación directa lo que pasa es que usted tiene otra no sé qué y todo eso lo oye el muchachito usted calcule ya el daño que está recibiendo ese muchachito 13 años de edad después de gritarse después de insultarse después de herirse delante de los hijos todo lo que se pudieron herir se separan este hombre historia típica se va con una mujer más joven qué significa eso para este muchacho cuál es la vergüenza que él vive en el colegio en el momento en el que más necesitaba una referencia en su adolescencia que es donde uno más suele necesitar una referencia porque uno está constituyendo su personalidad uno está construyendo incluso sus opciones fundamentales podríamos decir su manera de ser hombre en el momento en el que él está constituyendo su manera de ser hombre desapareció el papá porque se fue detrás perdónenme lo que voy a decir no suelo hablar así se fue detrás de unas nalgas se fue detrás de unos senos allá se fue mi papá a buscar esas nalgas a eso se fue y este muchacho se da cuenta de eso porque no es ningún tonto y este muchacho queda dolido ahora dígame qué siente ese muchacho cuando la iglesia le dice a ese papá que ahora ya tiene hijos con la nueva esposa le dice a ese papá tranquilo vaya usted entonces está el muchachito que ya tiene 18 años está ahí en la iglesia y aquí sale el papá a leer lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios ahí está mi papá y al lado está la nueva esposa y todos tranquilos usted cree que no merece un poco de misericordia también ese muchacho entonces yo no estoy en contra de la misericordia porque es que a veces creen que cuando uno defiende el tema doctrinal es que a uno se le acabó la misericordia como si uno nunca hubiera llorado por el dolor de nadie como si a uno nunca le hubiera importado lo que otros sufren por supuesto que uno sufre con eso y por supuesto que uno llora pero ahora yo le digo una cosa que nuestra misericordia que tiene que existir sea misericordia 360 grados 360 grados es mire todas las personas implicadas ya luego te doy la palabra querido padre tiene que tenemos que mirar a todos los que están implicados tenemos que mirar todo lo que esto afecta por supuesto que hay caminos que el mismo papa francisco ha abierto por ejemplo a mi me parece que esto de darle un poco más de autonomía no se si estoy utilizando la palabra correcta a los tribunales eclesiásticos dioses sanos esto también facilita las cosas porque es que había muchos procesos de nulidad de declaración de nulidad que estaban empantanados porque todos tenían que ir hasta roma y eso era una complicación tremenda que el que en la segunda instancia se demoraba mucho yo ese drama también lo conocí porque yo soy yo soy ya mayorcito yo conocí el caso de lo que eso sucedía la gente esperando para casarse a que saliera la segunda instancia y todos los jueces en Bogotá todos le decían mire su caso es clarísimo su caso es de libro su caso no tiene ningún reparo dos años tres años esperando a que Roma responda bendita sea la hora en que se da un poquito más de libertad o de autonomía espero usar la palabra correcta en los tribunales eclesiásticos locales esas son expresiones de misericordia pero la expresión de misericordia siempre tiene que mirar a todos y en el fondo lo que se está lo que se está mirando es eso lo que se está buscando es eso hace poco me contaban del caso de un señor que murió en otra ciudad obviamente este señor murió pero aquí en Colombia y lo estaban velando ahí está la viuda ahí están los hijos y de repente aparece una señora ¿cuál señora? la otra salió allá a ver se arma la garitería o sea de telenovela pues de la peor telenovela que usted se imagine ¿dónde está la misericordia ahí? entonces subrayo la idea y vamos terminando subrayo la idea a nosotros lo que nos corresponde es predicar la doctrina verdadera por amor a Cristo por amor a nuestro pueblo por amor al Evangelio y hay un último pensamiento que siempre lo repito al mencionar esto recortar el Evangelio mutilar el Evangelio quitarle las frases incómodas al Evangelio para hacerlo entre comillas más aceptable es un irrespeto a la gente y es un irrespeto al Evangelio si yo tomo el Evangelio de Jesucristo se lo voy a dar a usted y le digo le quité unos pedazos porque no vas a poder con eso te estoy irrespetando porque en el fondo lo que te estoy diciendo es como tú no puedes con el Evangelio completo te hice este Evangelito chiquito un Evangelito chiquito que este sí como quien dice un Evangelito para los mediocres como tú ahí te hice un Evangelito para ti entonces eso es un irrespeto a la gente y yo quiero reclamar aquí en nombre del pueblo de Dios la gente tiene derecho a recibir el Evangelio completo más allá de la vida que nosotros estemos llevando porque todos los que estamos aquí somos pecadores por eso tendremos después nuestra celebración penitencial y hay que confesarse todos somos pecadores pero es que más allá de mi pecado personal más allá de mis limitaciones personales yo soy un servidor de Cristo y del Evangelio soy sacerdote del Evangelio de Cristo por consiguiente mi deber es entregarle a usted el Evangelio completo porque usted tiene derecho a eso yo me pongo a pensar en esta chica la considero amiga mía que ha hecho todo un proceso impresionante la que les conté que estuvo metida en una vida de lesbianismo ella ha dejado esa vida me dice muy honestamente yo no creo que yo me enamore de un hombre pero si tengo claro que yo no voy a buscar pareja mujer eso lo tengo perfectamente claro y lo tengo claro a partir de mi fe y en este momento es una persona comprometida en la iglesia y sirviendo sin pareja comprometida y sirviendo y por supuesto que yo soy de los que ha empujado de los que ha impulsado que ella asuma un compromiso en la iglesia siempre pues viviendo como hay que vivir y como yo tengo que vivir cada uno en su estado entonces yo me pongo a pensar mirando la historia de esa mujer que no es la única historia ni el lesbianismo es el único tema pero mirando esa vida yo decía que tal que yo le hubiera predicado un evangelio incompleto a ella como lamentablemente se lo han predicado otros sacerdotes misericordiosos mire la misericordia no riñe con la exigencia la misericordia no riñe con la verdad la misericordia no riñe con la cruz o es que le faltaba misericordia a Cristo el día que dijo el que no tome su cruz cada día dice San Lucas el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío ¿qué le pasó a la misericordia de Cristo ese día se le acabó? ese día le cayó mal el desayuno a Cristo y entonces resultó hablando así no la misericordia no riñe con la exigencia por supuesto el arte que hay que pedirle a Dios que yo no digo que lo tenga lo busco si el arte que hay que pedirle a Dios es que nuestra misericordia unida a la exigencia sea también misericordia que acompaña que entiende que las personas tienen un proceso que entiende que los procesos tienen caídas y recaídas eso también hay que entenderlo pero una cosa es que la persona se está cayendo y levantando como yo como creo que todos aquí una cosa es que la persona se está cayendo y levantando y otra cosa es que yo le diga que bonito ese charco le luce ese charco a usted usted se ve tan bonita en ese charco no lo nuestro no es elogiar al charco lo nuestro no es decir te ves hermosa te ves hermoso con esa cara enlodada no lo nuestro es decir vamos a ver que hacemos porque hay que limpiar otra vez ese corazón y hay que seguir adelante y que Dios nos encuentre luchando luchando por nuestra propia santificación y luchando por la santificación de nuestros hermanos acuérdese lo que nos dijo Pablo aquí hacer avanzar el plan de Dios hacer avanzar el plan de Dios entonces yo a veces tiemblo cuando oigo que una persona dice no yo tengo muchos amigos yo tengo amigos mormones tengo amigos adventistas amigos ateos amigos budistas pues eso en principio está muy bien está muy bien que usted pueda conectar con distintas personas pero le voy a hacer una pregunta incómoda el plan de Dios está avanzando en esas vidas está avanzando el plan de Dios en su amigo ateo probablemente lo primero que tendrá que hacer el ateo es sacudirse de una cantidad de mentiras que nos han dicho continuamente sobre la iglesia probablemente lo primero que tiene que hacer es eso pero sus amigos sus feligreses pero hablemos primero de sus amigos sus amigos están avanzando está avanzando el plan de Dios en ellos la doctrina es para eso la doctrina es para saber hacia dónde va el barco no para que uno diga que ya llegó acuérdese lo que leímos ayer también de Pablo a los filipenses Pablo dice claramente yo no presumo de haber llegado la doctrina no es para decir ya llegué y ahí es donde se peca a veces con el tema doctrinal en la doctrina se peca cuando nosotros presentamos la doctrina como que yo aquí poseo la verdad toda la verdad y sola la verdad yo aquí poseo esa es la gran falta ese es el gran pecado contra la doctrina creer que uno ya posee pero nosotros tener una claridad doctrinal tener un mapa tener una estrella saber hacia dónde vamos y saber hacia dónde tenemos que dirigir a nuestro pueblo ese es un don muy grande y ese es nuestro deber evidentemente es nuestro deber entonces eso era eso era lo que quería compartirles sobre este tema tan candente tan actual sobre la doctrina la misericordia y nuestra vida pastoral gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Buenas tardes.